qué pasa chavales estamos de vuelta en un nuevo vídeo de forza motorsport 7 y hoy vamos a continuar un poquitillo con el top hoy voy a hacer 22 coches de circuito pero a cuál más distinto del otro no vamos a empezar con el nascar que veis que tengo ahí de fondo de este nascar ya lo habéis visto hace mucho tiempo mi nascar psicodélico lo pinté lo más raro que pude la verdad como os digo me encanta el tema de cuando ves un nascar de forma normal con el vinilo los focos y los escapes y eso no se ve tan distinto pero ahora que lo ves en el vinilo se dan huevo las pegatinas que no son pocos de verdad sabes o sea igual que los delanteros aunque es una carrocería y punto no tiene más pero bueno vamos a echar lo primero una carrera con el nascar vamos a usar un circuito antes de esto pero vamos a hacer una carrera nascar quiero hacer una carrera nascar así que nos vamos a meter aquí vamos a meterle y envuelta desconectado hambre y parte el pecho está conectado 10 vueltas modo de visión siempre activado clase de coche no más que clase de coche no familia modelo lo poco por el chevrolet un país margaville chevrolet hostia cual es el mío el mío es el el de hendrix motorsport ok básicamente para para que sea ese y ya está a ver marca chevrolet poco 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 pero el género listado y i i i i cuáles i i i i que tiene más el nombre para saber el de un super sport vale 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 a diez vueltas vamos a ponerlo ya bien desde un principio máximo de derivatares tope reglas avanzado el colisión siempre activado y ahora volvemos a lo mismo marca chevrolet y es el de un y lógicamente pues de vueltas a este no aquí vale todo bien todo puesto así o que hay perfecto pues ir a la carrera y vueltas tampoco nada del otro mundo recordar que vamos sin controles y la dificultad de ellos como está puesta media vamos a subirlo al 40 recordar que en este juego jugar en difícil en cien por cien es casi un punto posible o sea un al 60 por ciento cuesta muchísimo vamos a correr al 40 y a ver cómo sale el asunto menos mal este día se vea y sol voy a poder conducir con la primera persona sin las caras con cinco componentes y mis oponentes es ridículo o sea es ridículo no poder crear una partida personalizada solo con nazca es ridículo lo mires por donde lo mires esto es a la tempra es lo que aparece es ridículo no puedo Psalm pues nada únicamente esto como si un NASCAR hay que la algar de las marchas a esto hay que alargarle las marchas a esto, pero cosas finas no me voy a echar una carrera con el NASCAR, no, por qué no voy a salir fuera le voy a alargar las marchas y vamos a meternos al top del tirón qué manera de hacer un juego bueno se vaya la mierda entre lo que se cuelga entre lo que se cuelga luego el tema este que tiene ciertas cosas al final que te quedas empleando pero tío 366 369 más o menos cuando llegue a 369 más o menos lo dejamos por ahí tampoco lo hacemos perfecto ya lo sabéis relación de 3,2 5 pues ahí ya está tampoco le hacemos gran cosa ya lo sabéis y nos vamos del tirón a nos vamos del tirón a echar una partida y a darle al top es muy triste no poder hacer las cosas bien pero es lo que os digo es un buen juego llevado a la mierda por pijadas o sea son cuatro cosas tontas que dices tú tío o sea son de son de carrito que estas cosas las puedas hacer o sea porque no puedo crear una carrera con los coches de mi misma clase segunda cosa porque no puedo añadir derivatares al modo online eso es un juego que el breakfast es un juego que está en beta es un juego que no es la hostia y tiene una guía que la puedes añadir eso estaría de puta madre porque yo juego partidas con mis amigos a veces somos weiss y yo y uno contra uno es aburrido pero en cambio metes 10 coches más 15 coches más y sería la hostia y luego ya ni hablar del tema de los crasheos el tema de los crasheos ya ni hablamos es una pena es una pena es una pena espero que el horizon 4 hagan y reparen todos los errores que tiene los sumados el horizon 3 y este espero que lo reparen porque 100 euros de juego porque vaya mal lo siento peor lo siento peor lo siento peor lo siento peor bueno vamos a ver si superamos el minuto 10 vamos es con lo que corre el único problema que vamos a tener van a ser las curvas bueno hay que tener cuidado con la potencia no es mal que ha alargado las marchas así como acelera el cabrón vamos a ver vamos a ver como da esta curva como se descontrola el chiquitín vale vamos a la primera vuelta en el top entrará porque ya me acabo de hacer un minuto un diecisipico ahora bueno vamos a ver vamos a ver recordar que el top está limitado un poco está entre 56 segundos de vuelta y un minuto 10 hay otros dos segundos de margen para entrar al top del circuito y a fondo vamos no tiene ese control bien vamos ya estamos muy justos de tiempo para entrar al top se va a poner atrás del todo hay que hacer esta vuelta vamos nos va bien la última vuelta vamos a dar para atrás aquí porque es la última vuelta y hemos perdido mucho tiempo ahí porque nos ha empezado a derrapar el coche el coche es muy animal va, 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 va pierde el culo el cabrón en serio he intentado he intentado aquí inventar una trabajada distinta pero no no, no, no se en serio es algo no lo sacud en el fondo vamos un poco tarde venga ah pero no es demasiado tarde no es demasiado tarde ¡Ay! Tengo que pasar por la derecha Pero tengo que pasar por la izquierda ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia me da esto! Tengo que tener que mirarlo luego al final Pero ha sido un minuto nueve y pico O sea, lo voy a mirar ahora Me da rabia porque doy la primera vuelta limpio Sin darme cuenta y luego toco un cono Me la cuenta como mala Y me dice que no Y eso, pues, quieras que no, por rozar un cono Me la cuenta como mala Y no, no es así Así que voy a mirar cuánto ha sido el tiempo Vale, lo tengo El tiempo ha sido un minuto Nueve segundos 991 Ese fue el tiempo que hice de vuelta Justo, el último Es el último de la tabla, os lo digo ya Es el último de la tabla Hemos echado al Viper Es el último de la tabla Vale, siguiente carrera Voy a poner siguiente carrera Espero poder echar una carrera de Fórmula 1 Porque es el coche que nos toca ahora Vamos con el Fórmula 1 Pero el moderno, el del 2017 Podremos desterrar al Ferrari F1 641 Y al McLaren MP4 Que son los dos primeros Es 56,4 segundos y 57,8 Tendríamos que hacer por lo menos Para compensar la edad y la calidad de coches Deberíamos hacer 53, 52 segundos Por lo menos Por lo menos No creo que lleguemos a 50 segundos No creo que bajemos 6 segundos el crono Pero vamos, bajarlo Deberíamos de bajarlo a la fuerza del crono Sería lo conveniente, lo normal Muy bien ¿Para qué quiero un Magan? Tío ¿Para qué le he dado a la siguiente pista? Si lo que tenía que haber hecho era reiniciar con otro Ah no, que quiero echar la reina Voy a intentarlo Voy a intentarlo Pero vamos a poner un circuito Ajustes del evento A ver Yo creo que me deje Porque ya lo dijo No me deje Pero yo lo voy a intentar Marca No me va a dejar Lo sabéis que no me va a dejar A ver Renaule Ah, no existe el reina del Fórmula 1 Ah, es este creo El RS17 El RS17 Es el Fórmula 1 de 2017 Si no me equivoco Creo Vale, aquí está Yo lo tengo puesto como tiene que ser Como buen Renaule Vale Yo lo tengo puesto como buen Renaule No carga Pero yo lo tengo puesto como buen Carga, hostia He petado el juego Fijo Ahí lo tenemos Renaule Pero tiene que ser ¿Lluvia? Claro Está esto guapo Está esto guapo Porque voy a hacer esto yo de lluvia ¿Sabes? Lógicamente No hay contra quien correr Pero bueno Estas veces no ¿Por qué no puedo cambiar esto? Me voy a hacer viejo Lo juro Me voy a hacer viejo con esto Peleándome con este juego Me voy a hacer viejo Yo os lo digo Va a ser crecer ¡Ah! Esto es del evento My friend Vale Ah, lo de la categoría de coche Será aquí Entonces esto lo vamos a quitar ¿Está quitado? Sí Vale, vale Aquí es Forza GP Vale Entonces en este aspecto Igual así sí que podemos Era aquí Yo sabía que se podía Pero me lo estaba pensando yo Yo creía que había puesto por clases Pero bueno Vale aquí Forza GP No hay parrilla de salida Pero debería de haber No sé si cuando entremos Nos pone coches Si no Pues nos damos una vuelta No lo pongo ni si acabo Mónica coche El día que cambiarme el mono Voy un poco japonés Pero bueno O chino Perdón Sin ofender Veremos ¿Me pondrá Formula 1 Los controlados que correr? O le sudarán los huevos al juego Y no me pondrá enemigos Vamos hombre Venga Vamos Sí señor Vámonos 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 Retrasados ¿no? El primero se nos va Krax Dios Dios, Dios, Dios De acabar de conducir un NASCAR Uf, acabo de conducir un NASCAR Diferencia abismal, ¿sabes? Vale, vale, vale Pero no sé, súper raro Bueno, solamente hay que ver mis manos Ahora no sé si veis las manos Del piloto, como atraviesan El coche Que no está hecho este juego O sea, este coche pastafuego Lo han puesto en plan de adorno Ver mis manos, hostia Vamos allá A tope A tope Ahora sí que sí vamos A tope El salto ¡O puta! No te pongas en medio Hostia, fuera de ahí No, no, no ¡Buah! No sé con qué pegaba ahí Que no se frena, hostia Si no se hubiera Si no se hubiera ganado el braster Ya que lo adelanté Por ahí Vale, se acabó Hacer el capullo Se acabó Hacer el capullo Nos hemos enganchado A las ruedas Y a la mierda ¿Sabes? A ver, a ver Vamos a venir desde atrás Vamos a hacer bien esta zona ¿Eh? Como personas cintitadas Puta idea del forfano Ahora sí No, no, no ¡Ay, morena! No era demasiado, tío Está súper mal hecha la conducción del Fórmula 1 Me cago en la IA, tío Que es que no se quitan pa' nada ¡Mita, hostia! Hostia, coño ¿Se lleva mi mismo Vivido o qué? No es el mismo Vivido Fue impresión mía Ah, no Lleva el de Ronaldo Lo que pasa es que con la luz Con la luz parecía azul Y nada, ¿eh? Que por sus huevos pasa No es el mismo Vivido 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 No estoy ni como pasé Va inútil, chaval Mira, mira, vaya mancos Hasta luego, Pringot Ahora ya voy yo No me cuenta, Pringotas ¡De un lado! ¡Qué bien, eh! ¡Ah, me oscío! ¿Me levantas o cómo va? ¡Ah, me va de lado! ¡Ah, me va de lado! ¡Habaría morir! ¡Ah, me va de lado! ¡Ah, me voy a dar un poco de la de los motos! ¡Pero con los bajos que son! ¡En ciertas zonas! ¡Wow! Tienen que pegar unas panzadas en el fondo Tiene que tener unos huevos para conducir a esta velocidad por Newgring Aquí tengo unos huevos muy gordos, ¿eh? Es normal que, de hecho, viviesen este circuito reclamando por Newgring Es muy normal Pero bueno, sinceramente tendrían que rediseñar a día de hoy Los coches solamente para esta carrera, o sea ¡Qué locura, en serio! Pues nada, vamos a correr ahora el top A ver cómo se porta ¡Viva! ¡Estoy a la carrera de Bakú, y dicen que con Bakú se va a correr 3.40 los coches Ah, no sé por qué pensaba que aquí era entrar al 100% de lo nuevo. Después a esta curva hay 100% de lo mejor. ¡Sí, Lau! ¿Quieres frenar a mano el Fórmula 1? ¿Sí? ¿Sí te viene que es de vuelta? ¿Me gusta? ¿Cómo que me ando desconectado, tío? ¡Vamos a la mierda! Guardar repetición, por favor. Quiero guardar repetición para luego hacer miniatura. Vale, la siguiente carrera. ¡Vamos allá! ¿Qué tiempo haremos? ¡Vamos allá! Vamos a hacer la vuelta de prueba que tal se nos da de primeras. Vale, hay que frenar un poco antes de lo que nos vamos a hacer. Donde lo que nos marca, un poco después, pero tampoco respetar la versión de la primera. ¡Vamos allá! Esta curva, por luego, sé que pasarla a tope. Repensada. Es que voy a destrozar el tiempo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me voy a desguazar el tiempo que voy a hacer, en serio. ¡Vamos allá! 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 Vamos allá. Voy a dar aquí para atrás porque es que esta curva es mortal siempre. Voy todo concentrado, pero es que qué locura de coche, en serio. ¡Ah! Me pego ahí. Voy a hacer otro intento. Creo que va a ser el primer coche con el que voy a hacer otro intento. Pero por la sencilla razón de que es... Es un coche que es súper complicado de controlar porque es que cuesta mucho a Fersael. What the fuck? 53, 1, 9. O sea, por ahora somos 3 segundos más rápidos que el Ferrari. Pero quiero intentarlo otra vez. Quiero intentarlo otra vez porque hay un par de curvas en las que pierdo un huevo de tiempo. Pero un huevo de tiempo. Y sinceramente sabemos de sobra que es el coche más rápido. Nadie nos va a quitar el tiempo de este coche. Nadie se lo va a quitar. Entonces por lo menos ya que lo ponemos arriba, lo ponemos arriba bien. Lo ponemos arriba bien, ¿vale? Y es lo que quiero hacer. Y sé que puedo hacer mejor tiempo. No mucho más, pero mejor tiempo. Y es lo que quiero hacer. Vamos allá. Un ratito es frío, es primera vuelta. Vamos allá. Andando un poco no me he río. Vamos. Vamos allá. Esta curva es la peor. Esa es la que más pierdo. A la, a la, a la. Esa curva es la que lo pierdo el doble. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Primera vuelta, bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Esta curva, es que esta curva me mata, en serio. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dar para atrás porque... ...espaunear justo en la curva es... ...es malísimo. Me he pasado de frenar a mogollón. Me he pasado de frenar a mogollón. Pero creo que la mejor vuelta va a ser la... ...no sé por qué me da que va a ser la segunda. Pues ha sido esta. Ha sido esta. O sea... 0. 52.785. Tiempoazo brutal, o sea... Tiempoazo brutal. Brutal. Brutal, o sea... ...es que... ...es muy bonito. O sea, brutal, brutal. Ha sido el yin y el yang esta carrera. No ha sido el más rápido... ...o sea, este vídeo ha sido el más rápido contra el más lento. Ponemos en primera posición... ...pero de lejos al... ...Fórmula 1 Renault 2017... ...con 52 segundos... ...785. Nada más y nada menos que... ...cuatro segundos... ...casi cuatro segundos más rápido que el Fórmula 1 Ferrari. Y en última posición ponemos al NASCAR... ...con 1 minuto 9991. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Que reventéis el botón de like y suscribiros. Si no lo estáis, nos vemos más tarde con un nuevo vídeo. Así que nada, gente. Nos vemos. Hasta luego.